El pleno ordinario correspondiente al mes de mayo y lo más destacado es lo que vamos a resumir en estos momentos. El Partido Popular ha presentado una moción en la cual se aceptaría una encomienda de gestión de la entidad de conservación y mantenimiento de Tempranales, correspondiente al barrio de Tempranales, sin coste alguno para la entidad y por eso es por lo que nosotros hemos votado a favor. No solamente porque afecta a la entidad de conservación de Tempranales, sino que afecta al resto de entidades de conservación que estén en el núcleo urbano. Por eso, repito, es por lo que hemos aceptado esta moción, la han aceptado todos los grupos y se ha hecho declaración institucional. A estancia de nuestras hemos presentado dos mociones. Una, en la cual venimos a instar al gobierno central que modifique la ley general de telecomunicaciones que se aprobó el 9 de maño de este mes. Y esta ley lo que viene a decir es que las empresas de telecomunicaciones pueden expropiar cualquier superficie privada, ya sea azoteas, patios, alegando interés general. A nosotros nos parece, a Izquierda Unida de San Sebastián de los Reyes, nos parece muy chocante que el Partido Popular legisle para que puedan expropiar propiedad privada para que puedan tener un beneficio las grandes empresas de telecomunicaciones. Y en contra, cuando Izquierda Unida de Andalucía plantea una expropiación temporal a las entidades financieras que tengan vivienda y que esas viviendas sean objeto de una ejecución hipotecaria, pues como todos sabemos, Izquierda Unida hizo un legisló para que esas viviendas se les expropiaran siempre y cuando fuese de dudores de buena fe, tuvieran problemas los propietarios que fuesen de dudores de buena fe, y el Partido Popular lo ha impugnado ante el Tribunal Constitucional. Es curioso que el Partido Popular, si permita a las grandes empresas de telecomunicaciones, expropiar superficie privada para que se pongan antenas de telecomunicaciones y, sin embargo, no permita que se haga una expropiación temporal a las entidades financieras. Bueno, pues aquí queda de manifiesto los intereses de clase que defiende el Partido Popular, que son los de, por supuesto, los de su clase, las grandes empresas, y los intereses de clase que defiende Izquierda Unida, que son los de la maquilidad social. Esta moción ha votado en contra el Partido Popular y el PSOE, por eso no ha salido adelante. Eso viene a demostrar que el Partido Popular y el PSOE, en cuestiones referentes a grandes empresas, pues votan siempre en el mismo sentido. La siguiente moción que hemos presentado es una denuncia e instamos al Gobierno que en el plazo de dos meses se ponga en funcionamiento el nuevo reglamento urbánico al cambiar el régimen jurídico del municipio de San Sebastián de los Reyes. Nos hemos acogido hace 30 meses al municipio de gran población. Esto tenía unas ventajas y tenía también unos inconvenientes. Las ventajas son que se constituyen los distritos, el Consejo Social de la ciudad y también una comisión de quejas y reclamaciones. Nosotros en su día votamos en contra del cambio de régimen, puesto que entendíamos que todas estas mejoras que acabo de mencionar, el Distrito, el Consejo Social de la ciudad y la Comisión de Sugerencias y Reclamaciones se podían implementar simplemente con voluntad política y modificando el actual reglamento urbánico. Nos quedamos en minoría, porque fuimos en un único grupo que votamos en contra. Todo el resto de grupos de la corporación votaron a favor de este cambio de régimen, pero eso sí, después de 30 meses ni se han puesto en funcionamiento los distritos, ni se ha puesto en funcionamiento el Consejo de la Ciudad, ni se ha puesto en funcionamiento la comisión de sugerencias y reclamaciones. En cambio, el Gobierno, en su día a día de acción de Gobierno, lo tiene mucho más fácil, puesto que todos los asuntos, o muchos de los asuntos que pasaban antes por pleno, ahora directamente pasan por la Junta de Gobierno local. Lo que pretendíamos con esta moción es que se hagan de una vez los reglamentos y nos hemos comprometido públicamente que en el mes de octubre, a más tardar, Izquierda Unida de San Sebastián de los Reyes va a presentar una propuesta de reglamento urbánico, ya que el Gobierno y el resto de partidos que apoyaron esta iniciativa del Partido Popular no hacen nada para que ese reglamento entre en funcionamiento. Con nosotros, es paradójico que el partido que votó en contra sea el que tiene que impulsar la acción del Gobierno en este sentido, pero lo vamos a hacer puesto que es nuestra obligación, ya que esta cuestión es irreversible. Una vez que se aprueba la Asamblea de Madrid, no se puede revertir ni siquiera en futuros mandatos. Por lo cual, por una cuestión de responsabilidad política, nosotros plantearemos nuestro reglamento orgánico que llevamos ya meses trabajando en ello. Es una cuestión muy técnica, muy jurídica y que va a tiempo. Y nos comprometemos que en el mes de octubre, a más tardar, este partido local presentará nuestro proyecto de reglamento. También hemos presentado un ruego referente a que hace unos meses, a instancia de la izquierda de San Sebastián de Roqueyes, se aprobó una declaración institucional en la cual se habilitaban dos parcelas en la calle Ores, en el barrio de Los Arroyos, para hacer viviendas de alquiler social. Bueno, pues nuestro ruego iba encaminado a que el Ayuntamiento haga una encomienda de gestión a la empresa municipal del suelo de vivienda, para que empiece a hacer los trabajos previos para que esta vivienda de alquiler social pueda estar lo antes posible. Nosotros, cuando hacemos propuestas políticas, hacemos un seguimiento de las mismas, estamos pendientes de lo que se aprueba de forma institucional, se lleva a cabo, porque es nuestra responsabilidad, porque nosotros estamos en la posición para impulsar y controlar la acción de gobierno. Le pese a quien le pese. Bueno, vamos a pasar a explicar el posicionamiento que tiene Estrido Unida San Sebastián de Roqueyes referente al conflicto que mantienen los vecinos del barrio de Tempranales, que se han urbanizado en torno a la asociación de vecinos del barrio de Tempranales, con el gobierno del Partido Popular, que es el que gobierna en nuestro municipio. Este conflicto viene dado porque el Ayuntamiento les exigía que se constituyera la entidad de conservación y mantenimiento del barrio de Tempranales. Entonces, todas las viviendas de protección oficial que hay en ese barrio, bueno, viviendas que se realizaron en el último gobierno en el cual estuvo Izquierda Unida, pues en sus escrituras no aparecía en ningún momento que tenía que constituir entidad de conservación y mantenimiento. Esto se ha mantenido un conflicto durante el tiempo, en el cual el gobierno de Partido Popular manifestó públicamente que tenían que hacerse cargo de los gastos de mantenimiento y conservación y, bueno, pues la asociación de vecinos de Tempranales ha entrepuesto diferentes contenciosos administrativos con el Ayuntamiento al respecto. Parece ser que el Partido Popular ha variado su opinión, ha reconducido. Eso ha sido debido a que los vecinos se han organizado, que los vecinos han luchado, que los vecinos se han interesado de los asuntos municipales y eso demuestra el poder de la gente. El poder de la gente que es el elogán que tenemos nosotros en las elecciones europeas, pero que se manifiesta en la vida municipal. Si la gente se organiza, si la gente va a una, al Partido Popular no le queda otra que recular. Y por eso estamos muy contentos con esta organización vecinal y que demuestra que el poder de la gente sirve para cambiar las políticas del Partido Popular. Sobre este asunto quiero manifestar algunas de las cuestiones. Ayer, el 14 de mayo de 2014, se constituyó oficialmente la entidad de conservación del ámbito de Tempranales. Bajo nuestro punto de vista, yo estuve en esa reunión, bajo nuestro punto de vista, esta constitución, a la par que se constituía la entidad de conservación, se disolvió la Junta de Compensación. Los representantes de la Junta de Compensación, que son los propietarios del suelo, en ese acto formal, a petición de los vecinos, no pudieron mostrar las acreditaciones de la representación de los miembros de la Junta de Compensación. Bajo mi criterio, bajo el criterio de Izquierda Unida San Sebastián de los Reyes, lo que se formalizó ayer es duro de pleno derecho, ya que no hay ninguna credencial que acredite la representación de los miembros de la Junta de Compensación. Por lo cual, nosotros, Izquierda Unida San Sebastián de los Reyes, aconseja a los vecinos que interrumpan, que impugnen ese acuerdo, que lo lleven a esa impugnación, lo lleven al Registro de Entidades de Conservación, y en el momento que el Registro de Entidades de Conservación vea que hay un contencioso interpuesto, pues esa Entidad de Conservación no se registrará y la Junta de Compensación no podrá disolverse. Este es nuestro consejo para los vecinos y vecinas del barrio de Tempranales.